Hola, buenos días. Mi nombre es Javier García, soy el jefe de talleres responsable de Chapistas Landave, un taller de carrocería de aquí de Pamplona. Ahora vamos a pasar a ver un poquito las diferentes pases por las que un vehículo pasa durante toda su reparación, desde que entra, desde que se recepciona, hasta que se empieza a reparar, hasta que se acaba pintando y al final hasta que se entrega al cliente. Entonces os invito a que conocéis mis instalaciones y os voy a ir relatando un poquito todo el proceso de la reparación de un vehículo. Bueno, como veis esto es la recepción que está aquí en la entrada del taller porque es donde realmente se hace todo el tema de recepciones, tanto a clientes, como a peritos, como a proveedores, etc. Una vez que se recepcionan los vehículos, bien sean a nivel particular las reparaciones o a nivel vía seguro, vía compañía de seguro, ya pasan a la zona de carrocería, que es donde empezaríamos un poco a valorar un poco los daños del vehículo y a proceder un poco con los desmontajes de la reparación. La zona de carrocería, como vais a ir viendo, esta zona de aquí, desde donde empiezan los elevadores, ya veis que está todo bien señalado, con cartelería y tal. Y aquí entraríamos un poco en la zona ya de desmontajes y de reparación. Y viendo un poco, tenemos ahora mismo algún coche aquí que está ya desmontado, pendiente de material y pendiente de poder empezar a reparar. Aquí podéis ver, bueno, un coche que está ahora mismo desmontado. Estamos pendientes de que nos vayan llegando los materiales para empezar con la reparación. Un golpe frontal bastante importante, en el que hay que reponer prácticamente todas las partes frontales del vehículo. Y bueno, ya que estamos aquí, aquí tenemos el otro lado, que es el final, digamos, de una reparación. Este es un coche que ya se está reparando. Si podéis ver un poquito toda esta zona, que es la zona que se ha pintado. Y está ahora en proceso de montaje y de finalización, de reparación. Una vez que está el vehículo ya, digamos, preparado, ¿no? Con todos los materiales a reponer ya colocados y ajustados y la reparación prácticamente hecha, pasaríamos aquí a la zona de carrocería, ¿no? Aquí es donde ya, aquí digamos que es donde está realmente el auténtico trabajo artesanal de chapista, ¿no? Que es el que aún se sigue manteniéndolo después de todos los cambios que vamos viendo, de cómo va evolucionando el mercado y la forma de trabajar, ¿no? Ha cambiado mucho esto de hace años ahora. Antes se reparaban muchísimo, ahora últimamente se cambian muchas más piezas porque el coste al final es muchas veces inferior el sustituir piezas que reparar. Pues bueno, aquí vais a ver una reparación un poco de las de antes, digamos. Aquí se está sustituyendo todo un estribo. Toda la parte esta central se está sustituyendo. Esta es la que tenía inicialmente, que veis que está completamente machacada y se ha sustituido por otra pieza de un vehículo de desguace. Se ha cortado, se ha salvaguardado la pieza a colocar y se está colocando la pieza a reponer de un vehículo ya usado, de desguace, ¿vale? Una vez que ya terminamos la fase de reparación, ¿no? De chapa y pintura, o sea, de chapa, digamos, una vez que se termina la fase de reparación de chapa, el vehículo ya pasaría al área de pintura. Os voy a ir enseñando un poquito el área de pintura. Acabas de ver la primera parte de las dos que componen el reportaje sobre el taller Chapistas Landaven. Si quieres seguir viéndola, sigue el enlace que aparece debajo o bien busca la segunda parte en el canal de YouTube o en nuestro blog.